Puede que nunca hayas pensado en esto, pero conducir un vehículo es todo un desafío. Estás operando una máquina de 20 veces tu peso y cientos de veces más poderoso. Se siente como luchar con un gigante y peludo mamut. Conducir un vehículo es seguro, pero si no lo tienes bajo control, da miedo. En Mazda, queremos que nuestros vehículos se sientan como parte de ustedes. A este sentimiento lo llamamos Jinba Itai, caballo y jinete como uno solo. Un caballo bien entrenado no se siente como una bestia salvaje. Se siente como una extensión del cuerpo del jinete con un destacable movimiento, reflejos rápidos y un control sin esfuerzo. No somos poderes intelectuales fusionados con increíbles poderes mecánicos. El resultado es algo mucho más grande que ambos. Con la tecnología Skyactiv nos concentramos en Jinba Itai, mejorando el confort y la seguridad de nuestros clientes sin olvidar el desempeño ambiental. Por lo tanto, nos concentramos en mejorar los elementos que lo componen, directo, lineal y ligero. Directo se trata de sentirse conectado con el vehículo. Así, cuando pisas el acelerador, se siente como si te estuvieras comunicando directamente con el motor. Cuando se gira el timón, la respuesta se siente firme e inmediata, no suave y separada como habitualmente. Para mejorar este elemento, Skyactiv Drive transmite la potencia del motor de forma directa durante 90% del tiempo, en lugar del 50-60% de la mayoría de vehículos. Para entender linealidad, piensa en cómo se siente estar de un lado para otro en una montaña rusa. Movimientos inesperados pueden ser divertidos en un parque de diversiones, pero nadie quiere esto en un vehículo. Cuando se conduce, el movimiento debe ser suave y gradual, predecible, brindando mayor estabilidad al vehículo y generando más confianza en el conductor. La suspensión juega un papel muy importante en el control lineal, así que concentramos gran parte del tiempo en elementos que aseguren que las llantas se mantengan firmemente sobre el pavimento y permitan una dirección sensible que asegure su control. También mejoramos el comportamiento de los frenos, lo que transmite más estabilidad y seguridad durante la conducción. Finalmente, es crucial el peso ligero de un vehículo, ya que idealmente los vehículos deben ser tanto livianos como rígidos. Esto los hace más ágiles, directos y lineales, todas características propias de la tecnología Skyactiv. Hemos sido capaces de reducir el peso total del vehículo en más de 100 kilogramos, el equivalente a 3 perros o a un luchador de sumo pequeño. Alcanzar Jinba y Tai no es una tarea fácil para una combinación hombre-máquina. Y en Mazda, lo hemos logrado con el desarrollo de la tecnología Skyactiv. Jinba y Tai está mejor que nunca, pero no hay necesidad de decirlo en palabras. Solo basta con vivir la experiencia de esta increíble tecnología por sí mismo en el concesionario Mazda más cercano. Tecnología Skyactiv de Mazda. El futuro de la conducción comienza ahora. Nosotros construimos vehículos Mazda. ¿Y tú, qué carro manejas?